Ya estamos, el salvo le tiene que estar vacío. No, le decía mucho aberrante, no hay nada que se le hace, ahí dice, quítate, quítate, que es muy duro. El número de cuentas me lo envía por... ¡Gracias! Ahora me pregunta el gordo, ¿es el gordo ahí? Sí, sí Me he puesto al lado yo a ver si me dice Sí, preguntó con la cosa ¿Vale que damos un chocolate? Pues me alegro, creo Ah, me alegro, me alegro Serío US, ¿Me alegro, miations? ¿En qué punto? Porque si me alegro Así es toda m sommes Tú, power monte Más exactamente ¿Qué quieres? Capel 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 Alois Capel Capel A ver si muerde una No, 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 no y 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